Este procedimiento lo hemos estado realizando en varias partes, lo que ha sido una primera etapa, que es el área de todos los estacionamientos, la segunda etapa donde estamos trabajando lo que son oficinas, comedores, lo que es el área de sala, lo que es la recepción, tienen ya sus baños, un área de gimnasio y sobre todo dormitorios, que es lo que corresponde a la segunda etapa, donde también vamos a trabajar con respecto a una parte de la fachada, donde se va a arreglar, ya posiblemente trabajaremos ya una tercera etapa para cuidar completamente terminado este proyecto, donde ya tendremos una rehabilitación de un área de bodegas. Ahorita se encuentra alrededor del 80%, tenemos ahí programado ya con el contratista de que este trabajo sea terminado posiblemente en los primeros 10 días del mes de diciembre.